¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ni mi moza ni mi novia no me quieren por bailandero! ¡Ay, mi flaquita! ¡No me dejarás si yo tengo cariño para todas! ¡Ay, mi guambrito de mi vida, si no te quieren ven a mí! ¡Ay, mi guambrito de mi vida, si no te quieren ven a mí! ¡Ay, yo te ofrezco mi gandrillo y si tú quieres algo más! ¡Ay, yo te ofrezco mi gandrillo y si tú quieres algo más! ¡Hola, guambrito! ¡Si no te quieren! ¡Vamos conmigo! 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 Amigo me diste, amigo me diste, todo el cariño me la loco me diste Amigo me diste, amigo me diste, todo el cariño me la loco me diste Pero me engañaste, luego me metiste con el vecino que amaneciste Pero me engañaste, luego me metiste con el vecino que amaneciste Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí baja mi pueblo, como una cura ¡Oh, sí! Cantaremos, bailaremos, tomaremos Ya si todos juntos amaneceremos Cantaremos, bailaremos, tomaremos Ya si todos juntos amaneceremos Sacando el ponchito, sacando el sombrero Está pateando duro, duro a todo el pueblo Sacando el ponchito, sacando el sombrero Está pateando duro, duro a todo el pueblo ¡Oh, sí! Y cómo se baila ¡Oh, sí! Y cómo se goza ¡Oh, sí! Y cómo se toma el salón Todo se toma el todo ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!